En aquel Tiempo de mozo, fuiste sin vejentad Hoy con varios años de más, conoces la vida de tanto luchar Hoy que el tiempo ha pasado, todos te han olvidado Tus hijos y nietos, te tienen abandonado Por eso hoy de tu casa, en una silla te llevaron A ese abuelo que luchó tanto, que solo hoy lo dejaron Le decimos a toda la humanidad, a los abuelos hay que cuidar Parientes, hijos y nietos, no lo vayan a olvidar No lo vayan, no lo vayan a olvidar No lo vayan, no lo vayan a olvidar Gracias.